Muy buen invito. A ver si. Hola, hola. ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos a este programa de viernes. La motricidad de viernes también estaba. Me costaba poner transmitir. No, no, no podía. Hoy estoy, quedé como anulada. Anduve haciendo varios mandaditos antes de que llegue el fin de semana. Bueno. Y entonces, claro, después quedé agotada. Y no me da la cabeza. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? Chiquilines. ¿Todo bien? Divino, divino. Acá. Es que quiero que se quiera hacer por ser viernes. Por estar con la linda. Y por nuestra compañera, que voy a hablar de algo interesante que a mí, quiero que llegue el viernes para escuchar. Me encanta. Siempre quedamos hablando después del programa y todo. Sí, sí, sí. Me encanta. O sea... Es importantísimo, pero hay mucha gente que la subestima. Y contigo no. Podés hablar y extenderte en la temática. Creo que en mi época, en vez de hacer derecho, hubiera hecho nutrición. No sé. Claro. En esa época no había tanta atención a... Bueno, como le pasó a Isa que ella contaba que inicialmente como no sabía si iba a ser la carrera, si estaba disponible y después terminó... Pasa mucho. Yo, en realidad, por ejemplo, como carrera truncada, yo quería ser piloto. Y cuando averigüé, encontré un folleto informativo que era viejo y decía que no aceptaban mujeres. Y cuando estaba ya terminando el primer año de ingeniería, se recibió la primera mujer piloto. Claro, no averigüé bien. Pero bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Es muy interesante eso lo que decía. ¿Viste? Cosas que pasan. Es una carrera muy linda. Bueno, pero bueno, es una tarde de viernes. Yo entiendo que estés feliz porque, claro, te rodean las chicas. Y sí, sí. Y ya son románticos. Y los ojos se me llenan de satisfacción, de belleza. Porque puedo mirar a la belleza. La gente debe estar, en este momento, hipnotizada con nuestras voces. ¿No? Yo detesto mi voz, así que lo voy a decir así, directamente. Todo el estando la voz. El hipnotizador. Hay gente que le gusta su propia voz. Mi voz, yo siempre he tenido problemas en todos los cursos de locución, en todas las redes de radio. Pero bueno, a mí me gusta hablar, me gusta hacer comunicación y simplemente digo, bueno, no escucho mi voz. Ya está. ¿Qué le voy a hacer? Hay que darse por vencido, ¿no? Y aceptar lo que le toca a cada uno. No, no, no. Para mí, sos una profesional, o sea, en categoría A, B, C y D, sos una A, así que... ¡Opa! Pero gracias, me voy con el ánimo. Ojo, no doy el filo a nadie, porque no yo te lo digo, sino que tú eres la persona que subiste. Ay, gracias, Julito. Ahora sí, yo... Ponte el corazón. Después de todo lo que me dices, Julito, ¿cómo no voy a quedar pum para arriba para el fin de semana que se viene? Pum para arriba, que se venga la trompeta sin trompeta. Igual, pum para arriba. Bueno, vamos a recordarle a todos cómo tienen que hacer para comunicarse con nosotros. En las redes sociales somos Sanateando Uy. En Facebook somos la página Sanateando Uy. En donde en este momento ya estamos realizando la transmisión de video en vivo. Saludamos. No le den bola el carterito, que es mi falta de motricidad. Ahora lo arreglo por allí. En Twitter también somos arroba sanateando Uy. Y nos pueden enviar mensajes de texto o WhatsApp al 092-660-560. 092-660-560. Y nos pueden llamar a dónde, Julito? Al 2929-1370. Espectacular. Ahora sí que ya pasamos todos los medios de comunicación. Quiero agradecer a mucha gente que se ha estado arrimando últimamente a la página. Parece que nos están empezando a encontrar y nos ha llegado muchos me gusta, que nos ponen muy contentos porque los me gusta lo que significa es que a la gente cuando empezamos la transmisión en vivo les llega una notificación y se conectan con nosotros para pasar un rato lindo en esta tarde. El horario pide, ¿no? Es como que ya estás a la mitad de la tarde. ¿Necesitas un break? Diría ahora cuando venga Mercedes. Que le encanta utilizar el micro sanguistismo. Y la voy a sorprender con alguna definición. Ah, dale, ahora buscamos. Antes de que llegue, pensamos algo. Dale, un visito. Vos también. No, no te quedes. No, no, no. No, no, no. No, esto no es por nosotros. Dejá, dejá. No, no, no. Pero bueno, no les queremos dar más preámbulos porque están todos ansiosos por escuchar los consejos de nutrición de nuestra querida licenciada Isabel Nogueira. Y la dejamos comenzar el día de hoy. Exactamente. Bueno, muchas gracias. El día de hoy voy a hablar de un tema que para mí es bastante interesante que son los mitos sobre alimentación. Me encantan los mitos porque en cada temática siempre hay esos mitos que llegan a convertirse en verdad de tantas veces que lo repiten. Exacto. Y uno lo duda. Me encanta. Se convierten en creencias bastante, están bastante instaladas en la sociedad. Entonces la idea es un poco intentar corregirlas, ¿no? Aportando la información adecuada. Ahí está bastante la idea del día de hoy. Perfecto. El mito que yo considero más común y que he escuchado más cantidad de veces es el que el pan engorda. Ah, ¿no engorda? ¿Han escuchado? Sí, claro. Pará, pará que me están dando alegría al corazón. El pan no engorda, pero me muero. Soy un... Somos miteros. Soy un oyente total. Sí, estamos expectantes a que derribe ese mito, por favor, que sea mentira. Porque el pan que consumo yo, por ejemplo, o que es las harinas, obviamente dichas, son dos rodajas de pan negro a la mañana, dos rodajas en la merienda, y se me acabó. Claro. Si no, la calle, lo que hablamos es el pan. Acá lo que yo, el típico, la típica frase que me traen, por ejemplo, los pacientes de la consulta es que en una dieta por ellos mismos abandonaron totalmente el pan, porque el pan engorda. Bueno, arrancamos de la dieta por ellos mismos, qué peligro. Primero y menos. Pero bueno, yo te cuento lo que hacen. Claro. Lo que hacen, manejaron en este caso, y bueno, la mayoría abandona el pan. ¿No? Y en realidad, como haces vos, Julio, está perfecto que comas pan, porque lo consumís en la cantidad ajustada, en la cantidad apropiada. Sí. Entonces lo que pasa es que el pan muchas veces se consume por demás. Pero en este caso sí, en Guadalba. ¿Cuándo se abusa de consumo? O sea, el abuso es lo que hace engordar. No cuando uno tiene un consumo moderado, como lo hace Julio, que tiene sus porciones vitaminadas, por decirlo así. Ay, qué rico vamos a poder comer pan. Yo estoy en este momento tan emocionada, se me caen las lágrimas. El pan tiene esa cosa adictiva, ¿no? El pan con manteca. Ah, y ya le agregamos otras cosas. Exacto. Y ahí va. Y agarrándome de lo que vos decís, también es peligroso, ¿no? Lo que se le agrega al pan. A veces es más calórico lo que tiene el pan agregado que el propio pan. Uh-huh. O la panteca, jamón, eso. De tener el graso elevado. El jamón es un problema también. Y yo lo veía tan sanito. Y igual tiene grasa, pasa que no lo ves tanto. Claro. Y hoy me enteré, hoy me enteré, y perdón un segundito, que es el jamón de silíaco. Silíaco, ja. Sí, sí, sí. ¿Existe? No, 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 no sabía. Claro. Porque ustedes estén agregados, sí. Claro, ahí va. Hola a todos. Están escuchando la voz de Rodríguez. Apareció la voz de la tumba, soy yo. Nada. Algunos te vieron entrar en la transición del video. Hola. Tienen agregados que, justamente, a veces tienen agregados de trigo, que evidentemente el silíaco no lo tolera. Por eso hay jamones específicos para silíaco. Correcto. También el salame, que son muchos de la población, también se agrega el pan. El luce de membrillo, que también aporta muchas calorías. Entonces, al final, para referirnos a un plan de adelgazamiento, por ejemplo. En este caso, no se elimina el pan. Lo que hace es controlarse la porción. Bien ahí, me gustó. Y recuerden que el pan pertenece a un grupo de alimentos que es la base de la alimentación, que son grupos de cereales, de guminosas, de animal, que los seguimos viendo hace unos viernes atrás. Y era el que más porcentaje tenía. Claro, el que más había de consumir en el día. Con ese pan, como parte de ese grupo, y es importante en la alimentación. Otro mito, es que los alimentos elaborados con harina integral, no engordan. El pan integral, fija mucho eso. O engorda menos, papá, también. Es verdad. No me voy a hacer como lo mismo, pero que tiene otra. Exactamente. Claro. Mi mito sería, el pan integral te ayuda a después ir al baño. Esto está bien. ¡Opa! Pero por ejemplo, yo me puedo comer una rodaja de pan blanco y dos de pan integral. No. Ah, ok. Porque en realidad, típicamente, es lo mismo. Lo único que tiene es fibra, porque la harina integral tiene más compuestos originales de grano. Claro. Entre ellos la fibra. Ok. Es la que te ayuda a que yo que nombré. Exacto. ¡Esa! ¡Esa! También otro mito con respecto al pan, es que si se consume tostado, engorda menos. Es una terminalidad. Sí. ¿Y no es verdad eso? Es falso. ¿Por qué? A mí porque me gusta, ¿no? Ah, porque te gusta. Sí, es más rico, además. Pero yo pensé que al estar cocido, pensé que le quemaba alguna cosita. Lo único que hace es sacar humedad al pan. Justamente. No les altera intencionalmente nada. El ejemplo está, si ponés una rodaja, no tenés tostadores, ponés el microondas, el pan, y se queda mojado. Se va a perder la bosta. Exactamente. ¿Qué cosa? Las cosas que uno se entera. ¿Cuál cariño de pan en microondas? No caíces de experimento. No lo he dicho. 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 Sí, sí. Sí, sí. Después, otro mito, dejando de lado un poco el pan, es que si se omite alguna comida, es más fácil adelgazar. Negativo. Ah, es negativo. Muy bien. Pero existe esa creencia un poco en la población. Sí, si no cenás, es peor. Exacto. Exacto. Es peor. ¿Por qué qué pasa? Ay, no tenés pa' quemar. Yo había empezado a no cenar, ¿o no? El organismo en algún momento... En el verano. Claro. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¡Hola verano! El organismo en algún momento te cobra factura. Al siguiente día vas a comer de más. Es rencoroso. Exacto. Tienes que hacer las cuatro comidas principales, vas a hacer ingestas regulares para evitar la sobrecarga en el tiempo de comida. ¿Ustedes alguna pregunta? Por ejemplo, en ese tiempo que vos no comés y tomás agua, por ejemplo, ¿no? Yo tomo una dieta de bailarines. ¡Ay, las nietas de bailarines! Agua y cigarro. Bueno, sí. No, pero por ejemplo es más de cinco litros y medio de agua por día. Entonces, ¿qué pasa? Vos, cada media hora, tenemos un timing que tomo medio litro de agua, cada media hora. ¡Trac, trac, trac! Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando vas a comer, comés, pero comés menos de lo que tenés que comer. De vez no comés nada. Pero estas listas me parece que no son más conseñibles en el tiempo. No, son a corto plazo, ¿no? Son más de una semana, semana y media no las podés hacer porque no te da la energía. Exacto. Y tal del cuerpo. O sea, sustituyendo comida, nutriente, por agua que no te aporta nada. Exacto. La persona esta que está detenida en la AVE, está haciendo, no sé, hace cuánto, la buena de hambre, y está perdiendo vitaminas, está débil. Está debilitando, por supuesto. Bueno, es complicado. Pero lo único que tomas agua, supuestamente. ¿No? Sí, sí. Bien, por respecto al desayuno, que es una comida que se omite mucho en lo que es la población, y es fundamental hacerla porque está asociada directamente con la obesidad. O sea, las personas que no realizan desayuno tienen más tendencia a padecer sobrepeso u obesidad. A mí me cuesta muchísimo desayunar. Con razón, entiendo todo. Yo sé que el mate no es desayuno. Para mí muchas veces el mate es el desayuno. Y me cuesta mucho porque por lo general yo soy muy hiperactiva, ¿se dieron cuenta? No sé, por si no se dieron cuenta, lo aclaro. Y de repente me levanto y ya arranco a hacer las cosas que tenía que hacer. Y es como que no me voy a sentar a desayunar. Es como, ay, pierdo tiempo, ¿no? Yo voy, Laura, ropa, hago esto. Ese cambio, todo lo que dice Cintia lo hacía yo. Yo me iba a mi trabajo sin café, sin nada. Hoy me acostumbraba a desayunar ese pan con una rebanada de mozzalera, que son dos rebanadas de mozzalera. Y yo me voy a ir a la rebanada de mozzalera. Y yo me voy a ir a la rebanada de mozzalera. Bueno, dos chiquitas y otra. ¿Tienes chiquitas? ¿Tienes chiquitas? ¡Eeeeh! Yo le dije que es desayuno, te mandamos, ¿eh? No, no, no voy a ir a decirlo. No lo hablé, no lo hablé. Entonces pasa que si no se realiza el desayuno, después de que en alguna de las siguientes comidas, se come de más. Evidentemente, la energía que vos estás matando y no la estás reponiendo. No en tu caso, en otras actividades. Claro, sí. Es que sí. Bien, otro mito. A ver. La fruta engorda si se come como postre. ¿Habéis hablado de este mito? Sí, no. No, pero he escuchado. Mi querido conmigo come fruta de postre. Cada cosa que me preguntaste puedo contestar yo. Ahí está, el experto acá es Julián. No, no, no. Igual alguna cosa he escuchado. Me dijeron, por ejemplo, que... Claro, que yo estoy basado hoy en un control propio. Y la fruta, después de esas dos horas. Y como postre, ¿no? Lo hacía, pero no lo... Ah, no lo hacía más por una decisión personal. De talón sola, como una manzana. Bueno, pero no, no, no... O sea, comer la fruta como postre no te va a engordar más. Ah, sí. Ah, bien. Lo que no está bueno, me parece, es que a veces pasa, si vas a comer un postre, reservarte un poquito para el postre, de repente te matás en lo que estás comiendo y encima le ponés un postre, por ahí será que engordas. Y vos comiste todas las calorías que tenías que comer en el plato principal, después no te pueden mandar un postre. Claro. Poco de sencillo, famos. Yo la fruta la tomo como miqueta. Claro, la fruta te puede tomar como postre, como evacuación o comida de intermedia, está perfecto. Pero solamente va a engordar en exceso de la fruta. Es la única forma. ¿Cualquier fruta podemos comer de postre? Porque a mí me dijeron, no comas mucha banana porque te engorda. ¿Es verdad eso? La banana lo que tiene aporta más azúcar. Así te se me ríe. Si ustedes vieran esto, me decís, no se me ríe. A Rodrigo me tienta a contestarle cosas que no puedo contestar al aire. Porque sé que me sigue la joda. Ahí me dijeron, no comas la banana después de la comida. Comer la banana, te puede hacer encontrar. En el baúl, cuando hacían las charlas, decían, no, es una fruta, te puede comer. Aporta más azúcar, o sea, más o menos las calorías de una banana mediana son como si fueran dos frutas. O sea, una banana chica, precisamente como una fruta. Hoy hice la tarea domiciliaria porque comí tanjarinas. Dos tanjarinas antes de venir. ¡Opa! Que yo no estaba comiendo nada de fruta. Bien, gracias a mi madre. Tenía tanjarinas. Bien. Después de un mito que a mí me causa bastante gracia. Ay, lo reí, te burlate. Háceles bullying. No, porque de chica. Yo no creía este mito. Claro, alguno te tenía que haber pasado y después te formaste y dijiste, ah, bueno. Y todos lo conocen, obviamente. Después de comer sandía, no se debe tomar vino. ¡Oh, sí! ¿No? ¿No lo conocen? No, pero el vino con sandía es riquísimo. Yo le paso a decir que es una... Ah, bueno. Vos lo probaste directamente. Yo lo probé directamente todo mezclado. No, no, pero yo había escuchado que tenía la panza dura y que te moría. Sí, claro. Y era letal. Sí. Pero no. No pasa nada. Yo hice el experimento de poner sandía dentro de un barco de vino. No, pero poner sandía licuada con vino, manjada, como vino con frutilla. ¡Ah! Es muy riquísimo. No sé si es muy bien o mal para la salud, pero yo digo que es exquisito. Es riquísimo el vino. Un buen manzana, ¿eh? Ay. Así que ya saben, no productos de efectos adversos mezclar vino con sandía. Tenemos la prueba kamikaze acá con Rodrigo que lo probó directamente mezclado y lavado. A mí todo lo que me digan que no es sí. Hay que probar. Ah, hay que probar en la vida. Bien, siguiente mito. Los productos light no engordan. Sí, claro. En un momento sí lo pensé. Hay que mirar la parte de... ¿Entiendes? ¿Cómo se dice? La formación nutricional. Sí. Pero no solo eso, porque está light si me bajo dos Coca-Colas light. Y bueno, no, como dijo de la Coca. Los productos light en sí tienen menos calorías y la versión normal del producto, ¿sí? Pero obviamente, con tu unidad de exceso, cuando comes dos light, es como comer uno y medio. Sí, depende de la información. Eso me da por la atención que un tipo va a comer un chivito con ensalada rusa, papas fritas, ¡Ah, un chivito light! El que invente eso yo lo adoro. No, igual yo quiero decirte que fui la anterioridad a cobrar, y había un chivito que era light y tengo que decir que es muy bueno, ¿eh? ¡Chivito light, te guste! Era, era, no me acuerdo el lugar. No, 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 costa, muy buena onda, muy lindo, y el chivito lo que tenía era, no tenía carne, por ejemplo, era todo de verduras asadas, todo de verduras asadas, y era una cosa así de alta, partía de la mitad, y era brutal, de verdad, genial, con todo. ¿Dónde está? No, no se acuerda. Sí, más o menos me acuerdo, ahí dice, de lo de Nacho, dos cuadras arriba, donde estaban dos semáforos, más o menos. ¿El mismo lugar canchero que la otra vez te dio cosas ricas también? Ese mismo, donde me voy a regalar la sopa, y eso ahí, ese es ese mismo. ¿Dónde están, Nacho? Después, eh, no sé, la canción es. Ahí vos tenés un toro. Ahí yo tengo, ahí yo tengo, ahí yo tengo, ¿eh? Ahí tengo todo, ahí tengo todo, vamos. Ahí tengo todo, ahí tengo todo, vamos. Le voy a pedir un autócrafo. No, tampoco. Bien, el próximo mito. El dulce del membrillo es bueno para la anemia. ¿No te gusta el dulce del membrillo? Es bueno para la anemia. Yo lo he escuchado tantas veces. No, no, yo ese no lo escuché, pero... ¿Qué será? Por el color del color exacto. A mí me gusta el dulce del membrillo y como indudablemente sin azúcar. Indudablemente está un poco ensalado ese mito. En realidad, el dulce del membrillo lo único que aporta, o sea, básicamente, es azúcar. Y es un componente que mejora la anemia. Sí, yo recuerdo que en un momento cuando estaba embarazada, me mandaron comer algo con dulce del membrillo para ver si se movía. Ah, porque claro, lo último cuando están tan grandes les cuesta, viste moverse, la mía venía enorme. Y no se quería mover, ¿qué querés que me mueva acá? Para la anemia lo bueno son los hígados, ¿no? ¿O no? El hígado tiene hígado. Qué rico, hígado, con ajo, chicos. Ay, sí, qué rico. Qué rico. Ay, pero es rico. Es rico. Hace cara de asco del olor. Me sigue el chito, así con ajo a la plancha. Bien, y el último mito, a ver, la carne roja es mala para la salud. Y no, tiene cosas que necesitan. Y yo como de tres, de tres leches, de cuatro. Hay gente que hay en tierra. Hay gente que elimina la cana roja porque cree que es mala. ¿No comes nada de carne? En realidad, mirá, soy una persona que como carne en otras casas, si me tengo que cocinar carne, no me cocino, no me pongo. Ah, bueno, pero ingerís de vez en cuando. Sí, sí, pero por ejemplo, puedo pasar un mes sin comer carne y no me pasa nada. Ah, mirá. El mes que viene vamos a comer todos carne. Vamos, yo no le tengo asco. ¿Cómo vas a hacer el asadito sanatero? No le tengo asco, pero es como que no me van a hablar. Pero vienen hasta los invitados, hasta los personas. Obvio. Todos. Todos. Armamos, pero ¿sabes cómo? Pero que te pongo las pilas, ¿qué? No, pero a ver, ¿cómo explicamos ese mito? El año pasado salió por la ONS una información. Ah, sí, lo del cáncer. Además, que la carne, los productos cárnicos estaban asociados con la posibilidad de desarrollar carne. Y en realidad, básicamente, son los derivados de la carne. Son embutidos. Claro, que tiene un proceso arriba. Exacto. Es decir, la carne roja, lo que hay que controlar son las cantidades y la frecuencia manal. Yo creo que la mayoría de los uruguayos estamos mal en las cantidades y las frecuencias. ¿Y qué tipo de carnes? Porque la carne magra, por ejemplo. Sí, lo ideal es que sea una carne magra. Que no tenga tanta grasa. Exacto. Como el asado, yo lo eliminé, que me gusta mucho, pero lo enriquece. Ah, mucha grasa. La grasa visible y la grasa intramuscular, digamos. Exacto. Claro. Lo que tiene. Entonces, bueno, lo ideal del grasa de la carne roja es que, consumiendo una o dos veces por semana, y recibir las carnes blancas, o sea, pescado y pollo, y bueno, y las cantidades que no son exageradas. También un control en eco. Perfecto. Como siempre, todo con moderación. Exacto. No se dan los locos. Yo lo que digo es, hay que tener igual ojo por mi pollo, por el poco de la cantidad de los molas que le ponen a los pollos. Y bueno, ahí vos decís como Evo. Vamos a hablar todos con unos pechos enormes, poses finas. Esos Evo Morales, ¿no? Sin pegas. Sí, sí, claro. Es muy difícil saber lo que consumimos. Estaba comiendo y le puse a pensar eso. No, no, pero posta, ¿eh? Yo a veces lo pienso. Estaba comiendo, digo, este pollo, ¿quién sabe cuántas enyecciones? Me encantó los mitos. Me encantó porque ya sabemos que tenemos muchos conceptos equivocados y está bueno ir derribándolos. Así que, muchas gracias. Se nos terminó la columna por el día de hoy. No sé si querés mandar algún saludo, recordarle a la gente que quiere estar para comunicarse contigo y hacer consultas particulares. Así vamos cerrando. Bueno, se pueden comunicar por Facebook a la página Espacio Nutrición Plena. Si no, se pueden en el buscador www.espacionutricionplena.com Y también lo dirige directamente a la página. Al mail. Sí. También, licenciadanogueira, arroba gmail.com Estos son los dos mecanismos de comunicación. Perfecto. Después lo compartimos también en la página de nuestro programa, sanateando web. Y así lo encuentran mucho más fácil. Nos vamos a una brevísima pausa, chiquilines. Y ya seguimos sanateando. ¿Les parece bien? Me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Gracias con ustedes. No se vayan ustedes porque nosotros volvemos para seguir sanateando. Espacio Nutrición Plena. ¿Espacio Nutrición Plena? ¿Espacio con letra? Claro. ¿Espacio Nutrición Plena? ¿Espacio Nutrición Plena? ¿Espacio Nutrición Plena? ¿Espacio Nutrición Plena? Bueno, gracias. Me encanta el mito, ¿de verdad? ¿No? ¿Espacio Nutrición Plena? Vamos, Julio. No, no, pero te voy a pasar. No, no, pero te voy a pasar. No, no, pero te voy a pasar. Personal, para una guía de lo que te estoy diciendo, que ya me estoy volviendo loca. Bueno, gracias. Nuestra cosa es que no me quedan Me dejaban salir Le mando un mensaje a las 6 Que no llegas Y... Dice... Si, pero cuando una hora dice no llego Me tengo que incluir este celular ¿Sigo dormida? Ah, sigo a reunir No llego, estoy dormiendo Abrillo, hijo Hoy puede ser tu día de suerte Envía oro al 9000 Y registrate Recibirás toda la información sobre el 5 de hoy Adelma, el mito tengo mitos sexuales Dale, perfecto ¿Esta cómo? ¿Lo hace Gloria o lo hace? No, la voy yo, la voy yo Ay, chico No sé lo cansado que estoy físicamente Me va a costar a las 4 de la mañana Pero antes a las 8 de la mañana Pero he terminado el segundo vestido ¡Vamos! Bueno, eso te pasa por otro hombre Claro, y bueno, pero nada, sale, sale, sale La máquina del pie Tiene lo que pasa ¿Se está hablando? Ahí te pasa Un favor De alguna manera Lo que es lo que es lo antes Y lo que es lo que es lo que yo Todo el día Tiene un hecho ¿Cómo ver? Eso es lo que 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 es lo mejor todo lo que usted necesita para su seguridad cerraduras, candados, cierras puertas, trabas todo está encerrado y acaso podemos cerrar y acaso un lugar el dicono 23.02.2121 ... ... ... ... ... Estaba leyendo, perdón ... ... ... ... ... ... ... ... lo rellené con un litro que había de acero y estaba caliente yo acabo de venir para acá y me estaba tomando el mejido del hombro de repente pasó hace tiempo que es un asco me pasé y dije no lo si dame una milanesa de pollo con queso eso es antojo eso es antojo eso se llama ansiedad con patas bienvenido le dame gracias decime quien te vendió la risa? la casa de los chascos hay en ejido 18 vos pasaste por ahi ejido 18 no existe primero nunca tuvo el ejido 18 y segundo no existe mas no me animo a chascos ya se fue hace 2 años a vos te encendia bomba dolor dejarla ahi meterla ahi dejen de pelear en el corte dejen de pelear en el corte porque ademas les recuerdo que la transmision de video en vivo que sale por nuestra pagina de facebook saluden a camara nunca corta y agravando todas tal cual y despues el video queda allí para las personas que lo ven en otro horario exactamente asi que bien pegados quedamos vamos 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 quiero aprovechar a simplemente a mandar un beso a facu graña a daniel la clau y a muchas otras personas que nos estan poniendo me gusta en este momento al video de transmision en vivo asi que a todos los que estan conectados a traves de nuestra pagina sanateando uiii ah los agarre distraido uiii a traves de nuestra pagina de facebook les mandamos un beso especial y tambien a todos aquellos que estan siguiendo la transmision a traves de AM370 en cualquier radio o online tambien estamos tenemos tantas formas de estar conectados hoy en dia la tecnologia permite muchisimas vias de comunicacion y la verdad que eso lo tenemos que celebrar porque asi podes llegar a mas gente y a la gente de la forma que le queda más cómoda así que vamos arriba el día de hoy estábamos hablando de muchos mitos y llega acá la propuesta de nuestro compañero periodista, panelista bebé, artista investigador, bailarista bailarista de la noche bailarista de la noche también porque no y de camas y de camas también y como es antojo de algo frito también antojo todo llega la propuesta de continuar con los mitos no es algo que teníamos preparado pero nos gusta dejar fluir las cosas me encanta y llega la propuesta de hablar y abordar otros mitos y en este caso estaríamos hablando de mitos sexuales señores así que agárrense en de las manos con n unos a otros conmigo porque esto va a temblar y rompamos los mitos sexuales y aprovechen a escuchar este programa porque creo que mañana nos echan a la radio no, no, no esto es tranqui es tranqui prometo que sea tranqui nada explícito nada explícito y aprovechen a escuchar estos mitos para pasar un fin de semana como corresponde y utilizar esta información a su favor tal cual para mí todo bueno el primer mito que traigo señores y señoras escuchen bien el que caza grande ¿qué pasa con el que caza grande? el que caza grande tiene un trabuco la tiene grande la tiene grande el que caza grande bueno error señores error exactamente error yo sabía exactamente bueno error no realidad 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 ay me encanta que hagas eso de cierre ay truofón señores truofón así que calza grande la tiene grande señores en realidad según la morfología de cada individuo si una persona tiene los pies grandes debería tener el resto del cuerpo grande es lógica pura claro sí es lógica pura igual las proporciones yo a este mito tengo que decir tenés la verificación que no hay verificación pasiones que me llegan por la cuca que aparentemente no siempre es así no siempre es así perdón pero cuca también me hizo pensar en otra cosa si, si, si una contestación que ya viene a corazón de lo que está diciendo usted yo canso 45 opa bueno bueno grande julio muy bien grande julio y grande julio y le voy a decir otro detalle tengo el peine ancho ah bueno imagínese podría haber sido bailarino entonces imagínese imagínese si lo vea julio bosca ah se muere se muere así que ante esto vamos a ver si uno tiene el pie grande debería ser grande pero no necesariamente en todos los casos también además me parece opino que si está todo grande en proporción capaz que uno a la visual no lo ve tan grande exactamente como también eso que dicen los morenos la tienen grande ajá es un mito señores es un mito tengo casos firmados firmados y filmados ay no no firmados y filmados que no siempre es realidad claro no te mando un abrazo a un amigo que se llama martín creo que está escuchando un abrazo y un microscopio un microscopio también y una lupa una lupa al sol se la quema no no bueno segundo segundo pará despacio dejá hablar de las cosas perdón 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 yo me emociono me desbordo dale despacito que te queremos perfecto sin coito no hay sexo verdad o mentira 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 o verdad sin coito no hay sexo true of all mentira por qué a ver cuéntame se pueden lograr resultados espectaculares igualmente muy ¿de qué tipo señora Cintia? del tipo en que todos acaban felices perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien pasándole limpio esto significa si vos guardas guardas no esto significa que si nos masturbamos con alguien podemos llegar a tener un buen sexo porque es sexo igual verdad una mano le brinda la otra y la otra le brinda la mano y juntos hacemos un mano a mano pero no necesariamente tiene que haber un coito exacto verdad explícitamente y hay otros tipos que tampoco vamos a contar si hay un montón hay un montón como el día del sexo que habíamos hablado el otro día que era el 6 del 9 claro el 6 del 9 el 6 del 9 el 6 del 9 o el 6 y el 9 ahora estoy en la duda el 6 y el 9 no porque no estoy en la duda porque si es 6 barra 9 o es 6 9 porque si es 6 barra 9 incluye a otra persona me explico sería bueno que los que pusieron día mundial del sexo exactamente ojo hay que tener ojo con eso es muy imaginativo y creativo cuidado aparte en este fin de semana les juro que mi imaginación se está yendo al carajo aprovechen señores aprovechen grabate todo así después vemos si pasamos algo al aire ahí va perfecto cuidado vamos por el evento vamos vamos por el evento atención tercer mito el alcohol es el mejor estimulante sexual ¿verdad? o mentira no mentira 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 bueno yo les voy a decir el alcohol en una cantidad moderada es desinhibido exactamente pero no es estimulante despierta los sentidos no estimula el deseo sexual o sea que si uno se mama no necesariamente va a estar on fire hay gente que le pasa hay gente que le pasa se ponen como más bufarrones pasa de todo y lo que pasa es que apagás ciertas partes racionales del cerebro exactamente ojo porque en exceso genera una medida de conciencia cuando uno pierde la conciencia no se acuerda que es lo que pasa no cuando pierde la conciencia sin conciencia nos vale no pierde la conciencia tiene como 12 mujeres exactamente no yo estoy casado no yo no sé nada exactamente eso hay que tener mucho cuidado porque uno cuando a veces toma 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 pierde todo tipo de conciencia y que puede pasar cuando uno pierde alguna vez te pasa pierde la voluntad tiene sexo sin desearlo es muy peligroso obvio que es peligroso yo creo que si que me ha pasado ay a quien no le ha pasado yo voy a hacer una confesión a quien no le ha pasado acostarse y levantarse y decir con quien estoy bueno a mi no me paso bueno estamos a tiempo estamos a tiempo estamos en el aire estamos en el aire a mi me paso hace unos años atrás oh no confesiones que me llevaron un baile allá existía el torero allá en Colón en Colón en Utenberg yo sé que pusieron en mi bebida que endrogaron que única esta bebida y una dos tres pum lanzada que endrogaron y lo digo endrogaron bien dicho que me caí me llevaron a casa y amanecí en mi cama con una chica oh que viaje y no era mi casa como no era tu casa no no era mi casa donde me llevaron porque yo entendí que te habías llevado a tu casa yo también perdón que no tenía mi llave entonces me llevaron a la casa de un vecino porque me llevó al baile y entonces ahí como él no podía estar estaba con una chica está bueno pero te estaban cuidando no sé lo que pasó uy no sé lo que pasó hay que tener cuidado bueno hay que tener cuidado por eso lo que ni se hizo no está bueno no y está bueno aclarar que en realidad no es un estimulante que simplemente a veces uno se puede desinhibir un poquito o a veces apagar un poco la cabeza cuando venís muy estresado es una semana que no lográs desconectarte del trabajo tal cual te alegrás un poquito para no tener que pensar en todas las cosas tal cual uno se pone más hermoso suelta más la cadera más la lengua ¿no? cuando se desinhibir es como una cosa como ¿no? salta como sale el diablo le tiene un amigo cuando a Rodrigo se mama le sale el diablo le sale el diablo ¡ay, ay, ay! esos detalles peligrosos que quedan grabados peligrosos peligrosos no, no, cierto borrame la transmisión a misión cuarto misto cuarto misto los hombres no tienen erección cuando no les gusta su pareja eso es verdad o es mentira 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 por mentira yo digo que en el caso mío como hombre ¿qué pasó? pero que no te gustaba tu pareja o te gustaba pero no, no, no no se pudo no, no, no no tuve erección con la persona que estaba que me gustó para estar en el evento pero te gustó entonces así que viste mentira perfecto yo digo acá la erección no depende de un solo factor exacto explica el doctor es una mezcla de atracción física el olor el momento pero también falta de concentración cansancio o el estrés que solo son capaces de provocar la pérdida de la misma esto es verdad a mí me ha pasado estar muy estresado y no poder claro pero le pasa a cualquiera lo que pasa es que las mujeres quedamos menos en evidencia pero le pasa a cualquiera si estás estresado es muy difícil a mí me ha pasado de repente pum 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 y de repente se mueren se mueren se mueren no hay forma no hay forma ni con cachetazo ni con lo que sea no reacciona no reacciona reanimación y aparte las plaquitas con electricidad igual porque es peor porque a uno a uno se le muere se le muere entonces viene el que está la persona y trata de reanimar y es peor porque uno se pone nervioso se dice tiene que levantarse tiene que levantarse no puede ser no puede ser no puede ser 5 minutos más mamá no quiero 5 minutos más hasta que en un momento le dice sabes que te quiero mucho porque ya no sabes mucho ya qué decirlo dejame un poco tranquilo iban a dar una peli re linda estoy cansado y se duerme te naces el dormir te naces el dormir y no sabes casar ay que feo pero bueno pasa gente pasa quiten el mito ese corría el año 2003 y tampoco porque les pasa una vez que tienen que salir a tomar pastillitas y esas cosas hay un mito muy grande ahora ya enseguida te mandan a tomar cosas a mi me ha pasado yo a veces cuando estoy muy estresado me pasa ay que estoy contando esto en el grado no cuando era chico me ha pasado por situaciones de mucho estrés de repente me pasa una o dos veces seguidas y yo me traumatice entonces que fui tenía 15, 16 años y me fui a la farmacia a comprarme con 15, 16 años un pelotudo un pelotudo después ya no tuve más problemas me relajé me soseguí me soseguí a ver otro de los mitos ¿los hombres piensan más en el sexo que las mujeres? ¿truz o polz? que piensan bueno yo me tiro porque sí en realidad pero no sé si la palabra es que piensan más yo estoy con sí ¿sí? bueno esto en parte es verdad los hombres piensan y expresan su sexualidad de manera más abierta que las mujeres ¿sí? pero esto no significa que ellas no lo hagan ajá ¿sí? lo que sucede según el doctor es que socialmente no está bien visto que las mujeres hagan comentarios referentes al sexo pero esto no implica que las mujeres se acuerden menos que ellos yo creo que en realidad también hay una excepción en las mujeres será por esta cuestión biológica que venimos preparadas para ser madres hay momentos en los que una logra anularse y que capaz que no está bueno tampoco que lo hagan pero te pasa y de repente estás tan en sí misma en la rutina y en que tenés que hacer este y lo otro y creo que el hombre logra menos tiempo eso la mujer tiene más resistencia para hacer lo que tiene que hacer y de repente se acuerda opa ah pará yo también quería otra cosa acá hay otras cosas yo también acá llueve aguantamos más tiempo igual 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 yo voy a decir una cosa para mí también eso es algo social porque vos te juntás con tus amigos y hablás las mujeres se juntan y de repente una comenta che no sabés como estuvo el otro día con chaca chaca pero no es algo normal que vos te juntes con la mujer y no sabés como me no es normal y de repente entre los amigos no sabés lo que me pasó no voy a grabar conversaciones pero depende todo pero de repente vos de repente te juntás en un grupo que no son todos sabidos y sale el tema y capaz que las mujeres es como más tenés que tener más confianza claro exactamente tal cual puede estar bien eso es toda la sociedad por la que vivimos ¿no? sí, sí yo yo vivo excitado yo también yo soy el excitado de la vida yo miro en los ojos de una persona ustedes son excitados mi imagen enseguida me viene aparece la imagen bien vamos a conseguir un psicólogo para que haga una columna también se esconde de la cabina se esconde por las dudas de las imágenes el visito no te esconda el visito bien sexto a ver los hombres deben de saber dar placer a las mujeres verdadero o falso esto es un mito o no es un trito verdadero verdadero esto es una mentira absoluta lo que pasa es que vos dijiste deben no es que ellos sepan por naturaleza el que no sabe tiene que aprender tal cual tanto el hombre como la mujer deben saber complacer a su pareja o a la otra persona ahí me gusta más bien y no hay reglas ni roles en eso también estoy de acuerdo también yo creo que a veces los roles cada tanto está bueno yo creo que siempre hay un dominante y uno que domina y cada tanto hay que dar vuelta pero esos son juegos internos de cámara claro exactamente hay un mito de policía hay un mito de policía y con las cananas y con el látigo no de muchos detalles Julito por la duda que vamos a encarnar exactamente o sea no tiene que haber un líder siempre esto es un trabajo de grupo es como una cooperativa si vos no ponés tu gramo de arroz me dice cuando hay que hacer asamblea para decir nuevas movidas exactamente nuevas tácticas de cómo abarcar esto es así esto es así atención séptima las fantasías sexuales son par perdón para, para, para ya que nos trabamos la séptima es de fantasías sexuales vamos a ir a una pausa y nos vamos a enterar de qué se trata este mito luego de la pausa así que nadie se me mueve de allí porque seguimos anateando aquí en CX40 y si alguien tiene algún mito o algo que le pasa que no se escriba por favor pasen alguno por favor a ver qué se les ocurre bueno vamos a ir a ver si bien que ya se me mueve de allí la radio en la actualidad cine radio actualidad dirección en la cámara sábado 10,30 domingo 17 horas entrada ...hábitas y boleterías del teatro. Isla, tiene un artículo sanitario de industria de ruedas. Isla, una empresa nacional con productos de jerarquía y calidad. ¿Qué pasa? A la vanguardia. ...vuelve al teatro del Monterrey de Sicil, la temporada por éxito de softball, con el cambio camina, con la mitad de unitario, el cine de la voz, Daniel Osegiani, y el caralbero, el vino a la mitad, y el lecano al espacio, y el señor Ignacio Cardoso, y el colectivo de una hora, con el teatro del Monterrey de Sicil, la temporada por éxito de un artículo sanitario, y el lecino del teatro. Me agarraron un pito acomodando la garganta. Estabas por vocalizar, ahora que estábamos hablando de fantasías, todos estábamos vocalizando. Obvio, me interesa aportar y participar. Vale, hay que ser partícipe y activo. Yo creo que sí, sí. Pero antes de continuar con todo eso, quiero aprovechar a destacar que Dayana nos está confirmando, en nuestra página de Facebook, lo hizo con un comentario en el video de transmisión en vivo, que el concurso de cantantes del Carnaval de las Promesas, la final, va a ser hoy a las 20 horas. Había quedado confirmarlo, y aquí está cumpliendo como debe ser. Muy bien. Y como todos sabemos que ella siempre hace, le mandamos un beso bien grande. Recordamos que el concurso se realiza ahí en la peatonal Sarandí. Bueno, siempre lo comentamos, es en el mismo lugar. Esperamos que los chicos se pasen una linda velada, y vamos a tener todas las novedades, obviamente, de la mano de Dayana el próximo martes. Además, aprovecho a hacer un anuncio de otro evento. Siguen ayudando a Inés, todos juntos por Inés. Y en esta ocasión van a hacer una venta económica de ropa. Ayudarnos a ayudar el domingo 11 de septiembre, o sea, este domingo de 10 a 4 de la tarde. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y se va a estar realizando en el Club San José de Carrasco, en Rambla Bajada 13. Así que por allí una venta económica de ropa. A aprovechar, a sacar alguna cosita que nos sirva y a colaborar todos por Inés. Igualmente, nos mandaron el afiche de este evento, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook, que les queda la dirección y toda la información. Esperamos que puedan seguir recaudando todo el dinero que se necesita, porque la verdad que es mucho. Saludamos a compañeros de la radio, que ya están por acá. ¡Buenas! Y continuamos con la temática que nos tenía entretenidos. De los mitos. De los mitos. En ese caso, pasamos de los mitos de nutrición a los mitos sexuales. Sí, que tienen muchos que ver, porque a veces... Hay que tener apetito para los mitos. No, pero yo lo que digo es, ¿quién no ha mezclado un poco de dulce de leche de crema Santissí en su rutina? ¡Buen! ¿Quién no ha mezclado? ¡Claro! En la nutrición de salud. En la nutrición y en la rutina sexual. Sí, no, quería dejarlo en doble sentado. Ah, bien. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué otro tipo de alimentos han mezclado ustedes? Yo llegué hasta el Santissila y el dulce de leche. Un merengue. Merengue, muy bien. Merengue. ¿Cintia? Sí. ¿Cómo es que se llaman los cositos estos de...? ¿De lo? No. ¿Paquillos? Un ricardito. Un ricardito. No sé, no sé cómo explicarlo. No, no, no sé. No sé a dónde querés llegar. No me vamos a poner nada. Estamos hablando de los cositos. ¿Cómo se llaman los cositos? Ay, yo no recuerdo nada. Tengo amnesia. Perfecto. Atención. Séptimo mito. No, ¿las fantasías sexuales son solo para las zorras? Ay, no, mentira. Eso. No, es para todos. Mentira. Todos, todos. Esto es completamente falso, señores. Falso. Las fantasías son para todo tipo de personas. Eso mismo. Lo que pasa es que tenés que arrancar por definir qué es una fantasía. Porque de repente alguna tiene una fantasía mucho más jugada, más picante. Otra tiene una fantasía mucho más naíf. Pero son fantasías iguales. Eso es fantasía. Sí. Para mí son juegos. Yo los digo como un juego, ¿no? Que estimulan a si sean siete o uno. Yo juego en la locomotora. Bueno. Bueno. Está bien. Chucu, chucu, chucu. Pero no, pero me parece que claro. Soy el maquinismo. Ah, bueno. No, me parece que el origen de ese mito es justamente el creer que porque una fantasía no es demasiado picante, no califica como fantasía. Sí, sigue siendo fantasía. Todo lo que te imagines y desees es fantasía. Les hago una pregunta. Acuérdate de esto. ¿Ustedes han logrado complacer todas sus fantasías? No. Pero no. Que siempre tenga fantasías nuevas. No, pero viste que uno a veces dice, tengo tal cosa en la cabeza. O sea, no sé, una planta, por ejemplo. Y quiero una planta, quiero una planta. Sí, yo hago Hawái 5.0. Muy bien. Muy bien. Claro. Pero lo importante también es como el punto, el otro que decías, que es, no, que el que hay que estar. No, en el que uno tiene que estar ayudando a complacer al otro. Claro, más bien. La cooperativa. La cooperativa. Recordemos la cooperativa. Perfecto. Leo el próximo mito. Masturbarse ocasiona que no... Ah, masturbarse. Ay, se escuchó. Ocasísima. Estás masturbado que nunca. Yo soy muy masturbador. Muy masturbador. No. Masturbarse ocasiona que no disfrutes el sexo real. O sea, ¿esto qué significa? Que porque uno se masturbe mucho significa que no va a disfrutar del sexo. Falso. Falso. Es completamente una mentira, señores. Es entrenamiento. Exacto. Exactamente. Ay, sí, también. No sé que tengo... Ay. ¿Qué, qué? Necesita ir al gimnasio o pase. Callo, callo. Callo la mano. El doctor acá dice, es un ejercicio sano, incluso al estar en pareja. Claro. Yo soy muy amigo de eso. Yo soy mucho del ejercicio. Hay que ejercitar. Desde chiquita hay que ejercitarse. Claro. Hasta años. Hasta años. Yo me imagino en años. Es que ayer hablábamos, o el otro día hablábamos del entrenamiento para improvisar. Sí. Exacto. Para todo hay que estar entrenado, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Como decía la mitad aquí, grapo. ¿En serio? Sí. Esto era un... ¿Sabés cómo? ¡Guarda! 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 Mucho clave morse. Mucho clave morse. Sí, sí. Lo único que, como todo entrenamiento, no hay que terminar con fatiga muscular. No, obviamente. Porque ahí sí, si no, no rendimos. No, obviamente. ¿Quién no ha tenido grandes fatigas más tuve? Musculares. Musculares. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas, amigo? Porque uno cuando... Yo quiero decir, ahí lo ves como persona. Uno cuando conoce ese ejercicio. Cuando lo descubre. Yo era chico. Era chico. Lo descubrí que era una cosa como que no paraba. No paraba, era una, otra, otra, cualquier lugar. Era como... Era una satisfacción. Toqué Dios. Yo era Dios en la zona. La familia del nivel se convertía en digno. Tal cual. Tal cual. Y decía, ¿qué pasa? Era todo nuevo. Todo nuevo. Era un bobeño. ¡Guau! Aún recuerdo la primera. Yo tengo que decirle. Como la primera, no hay. Tengo que decirlo. Bueno, me encanta que abordes ese tema con este entusiasmo. No, sí, sí, sí. ¿No recordás que tu primera? No. No, pero de verdad no me acuerdo. No, no, pero yo ponle a la recuerdo y me brillan los ojos. Si la cámara me toma, me brillan los ojos, me brillan los ojos. Quiero que sepan que es verdad, por si no lo notan ahí en el video, que sí, le brillan los ojitos. Exactamente. Bueno, así redondeamos. Sí, porque nos quedan pocos minutos. Perfecto. La iniciativa del sexo, ¿debe tenerla el hombre? Falso. De una, sí. Falso, falso. Estoy con mi compañera. Tal cual. Eso es algo totalmente cultural y machista. Totalmente. No voy a desarrollar más este tema porque este punto me parece irrelevante. ¿Y cómo hacen las chicas homosexuales si no, nunca tienen sexo? ¿Cómo hacen? Tal cual, exactamente. ¿De la cooperativa? Esa bueno, porque si somos las dos nenas, ¿qué hacemos? Otro. ¿Sexo es igual a orgasmo? No. No. Muy bien. ¡Andamos claritos! Muy bien, señores. Muy bien. Y cooperativa. Exactamente. Y cooperativa y así redondean los 10 mitos sexuales, señores, de esta tarde. Me encantó. Me encantó. Bueno, espectacular. Me gustó. Me volví lleno. Me volví lleno. ¡Qué juguito! Me encantó pasar así espontáneamente de un mito a otro tipo de mitos. Tal cual. La verdad no sabía que me iba a encontrar con tanta mitología. No es mitología, no es mitología griega, no es mitología romana, es mitología sanatera. Exactamente. Pero así debe ser. Bueno, se nos está yendo el programa del día de hoy. Les recordamos igual que vamos a estar como siempre la semana que viene de lunes a viernes de cinco y media, seis y media de la tarde, aquí en CX42. Lo vamos a estar esperando para realizar la sanata correspondiente. ¿Quieres aprovechar a mandar algún saludo, Julio? Sí, quiero mandar que va a ser un fin de semana a nivel deportivo excelente para mí y para mi equipo, Clara Jackson, que se va a jugar. Vamos a jugar un partido muy clave contra la Mene, que la Mene está cumpliendo a su vez 60 años en el día de hoy, creo. Mirá. Muy bien. Pero bueno, va a ser un rival de turno y con el gran equipo que tenemos, creo que vamos a ser un rival de gran estirpe y un gran cuadro se va a armar y quiero saludar a mis compañeros, bueno, Ferreira, Gandarias y bueno, y todos los referentes de este equipo arriba, que el domingo ganamos. ¡Ah, ese pico, ese pico me dejó! ¡Vamos! ¡Saludadme, mis amigos! Los saluda la reina del carnaval porque el besito quiere salir de la reina del carnaval. Sí, 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 sí. Sí, tía, salude, por favor. No, para que Rodrigo iba a... Acá dicen, no, Rodrigo Pueche, los espero a todos este fin de semana en el notariado en la función de Inolvidable, sábado 18, 30 y domingos, 17 horas. ¡Gracias! También aprovechamos a recordarle que está en efecto en el tinglado los viernes, o sea, hoy, 30 horas. ¡Cintia, caballero, también dice adiós y nos reencontramos la semana que viene! ¡Chau! ¡Ouuh! ¡Oh, aquí we're not good!